Bueno, hola gente, arrancamos con la clase 9 de visión. Hoy vamos a ver el tema de segmentación. Segmentar es clasificar regiones en la imagen. Primero vamos a ver el tema de definir un poquito y mostrar un ejemplo de qué es esto de segmentar. Les voy a contar que es muy importante tener definida una métrica o criterio con el cual uno tiene que hacer la segmentación. Y después les voy a mostrar un par de ejemplos. Básicamente este tema es la continuación natural de todo lo que vimos antes. Hasta ahora lo que vimos es que tenemos una imagen a lo cual le podemos hacer un filtrado. Filtrado. Con lo cual obtenemos una imagen restaurada. Pero, si se acuerdan de lo que yo les presenté conceptualmente al principio de la cursada, la idea es agarrar una imagen, en realidad de ahí extraer información más abstracta, información útil. Info útil. Algo más abstracto que simplemente píxeles crudos. Entonces, algo más abstracto puede ser tomar medidas de los tamaños de los objetos, saber qué objetos hay, encontrar defectos en un producto. Entonces, está bien. Hasta ahora vimos el tema de cómo filtrar ruido, mejorar la imagen, lo que sea. Y tenemos, y hemos llegado hasta acá, a tener una imagen restaurada. Pero, ¿cómo hacemos para agarrar esa imagen que ahora fue mejorada y de ahí sacar información útil? Entonces, hoy vamos a empezar a ver lo que sería el primer paso para poder abstraer de toda la información cruda que es la imagen, que son un montón de píxeles simplemente, para sacar algo un poquito más útil. Bueno, la segmentación es definir regiones en la imagen. Y además de definir regiones, decir a qué clase pertenece cada región. Entonces, implica dos cosas. Primero, el tema de particionar la imagen en regiones. Eso lo hacemos fácilmente diciendo que los píxeles pertenecen a una región u otra. Entonces, como la imagen ya es un compendio de muchos píxeles, las regiones se definen por en qué píxeles está, a qué región está asociado cada píxel. Y después está el tema de la clasificación de las regiones en sí. Eso se hace muy fácil asignándole a cada píxel un número o lo que sea que represente la clase a la que se pertenece. Yo les voy a contar hoy algo muy simple, que es tener dos clases. O sea, vamos a segmentar esto en el objeto, que se considera como frente. Y lo que está en el foreground, lo que resalta, frente. Versus lo que está en el fondo. Entonces, vamos a considerar que tenemos solo dos clases, que es el caso más simple. Clasificación binaria. Se puede hacer clasificación en más tipos, pero por ahora no nos interesa. Entonces, tenemos una imagen en escala de gris. Sabemos que vamos a separarla en dos regiones, ¿sí? Y una corresponde al objeto de interés y otra al fondo. Bueno, le hacemos un histograma a esta imagen en escala de gris y vemos esta estructura que vemos acá. Claramente, el fondo tiene que ver con esta cosa que está acá. Esta montaña de bajos niveles de intensidad de gris. Mientras que lo demás corresponde al objeto que está en el frente. Objeto, frente. ¿Sí? O sea, es bastante obvia la distinción. Entonces, podemos hacer una clasificación con el método más simple de todos, que es umbralizar en la intensidad de gris. O sea, en el eje horizontal de este histograma está la intensidad de gris. Y lo único que tenemos que fijarnos es si está por abajo o por arriba. ¿Sí? Por abajo o por arriba de este umbral que, por ahora, lo puse a ojo en base a que puedo construir el histograma y verlo e interpretarlo. Entonces, este umbral de 0,5 salió de que yo puedo ver ese histograma e interpretarlo. ¿Sí? Y si agarro la imagen y me fijo qué píxeles están con su intensidad de gris por arriba del umbral que definí, me va a quedar true. ¿Sí? Es el que se está mostrando como color blanco. ¿Sí? Los píxeles que dicen true son los blancos y son aquellos que obviamente pertenecen al objeto. Y acá, todo afuera de eso, es false. ¿Sí? Perfecto. Un ejemplo muy muy sencillo. Este, un ejemplo de juguete pero donde se puede ver una clasificación casi perfecta, ¿no? Ya a ojo nos estamos dando cuenta que no hay problemas. Este, y lo único que salió es que las intensidades de gris del objeto y del fondo, este, son suficientemente distintas como para poder partirlas poniendo un umbral. Lo cual me lleva a hacer un pequeño paréntesis, ¿sí? Que nos lleva a uno de los temas anteriores que es el tema de la iluminación. Esta es la imagen que vimos recién, ¿sí? Sobre esta hicimos un histograma donde se ven los picos del fondo y del objeto. Pero fíjense qué pasa si yo saqué esta otra foto y le hago un histograma, ¿sí? Tengo el histograma naranja que les estoy mostrando acá. Qué gran diferencia, ¿no? Con respecto a la anterior. ¿Qué pasó? Bueno, esta foto, la que está a la derecha, se sacó con malas condiciones de iluminación. Donde hay un foco muy brillante cerca de la esquina de arriba a la izquierda. Y entonces el fondo está brillante ahí y va teniendo un gradiente que se oscurece hasta la esquina opuesta, donde está mucho más oscuro. Entonces el fondo en sí ya abarca un rango de intensidad de gris mucho más grande. ¿Por qué? Por culpa de que la iluminación es muy inhomogénea. Y además el objeto en sí también sufre lo mismo. O sea, de un lado el objeto está muy brillante y del otro está más oscuro. Entonces si uno tuviera que separar acá, ¿dónde está? ¿No? En el histograma naranja. El objeto y el fondo seguramente el fondo es esta parte del histograma. Así. Más o menos lo estoy haciendo medio a ojo. Y después el objeto, ¿sí? El objeto de interés seguramente es más o menos esta parte. Entonces fíjense cómo acá de repente tengo una superposición. ¿Por qué? Porque como la iluminación es tan inhomogénea y tengo todo ese gradiente que barre toda la imagen, entonces lo que termina pasando es que hay muchas intensidades de gris que son compartidas entre el objeto y el fondo. O sea, que son comunes a los dos. ¿Sí? Eso se ve acá. Entonces yo no puedo agarrar y poner un umbral acá. Puedo tratar de partir acá. ¿Por qué? Porque me van a quedar partes del objeto debajo del umbral y después también me van a quedar partes del fondo por arriba del umbral. Entonces hacer una segmentación en estas condiciones, bueno, es bastante desfavorable. Va a andar muy mal. Va a haber partes del objeto y del fondo que se van a confundir, qué sé yo. Entonces hacer esto es un problema. Así que cierro el paréntesis con el mensaje de cuiden la iluminación. En general tener una buena iluminación ya resuelve el 80% de todo el esfuerzo de procesamiento de la imagen. Bueno, ahora sí, ya les di el ejemplito de cómo se hace para segmentar cuando tenemos algo en escala de grises y está bien sacada la foto. Pero, ¿qué pasa cuando queremos hacer algo un poquito más sofisticado? No tenemos solo escala de grises, lo hacemos en color. No existe la comparación mayor que o menor que para más que una dimensión. Bueno, o sea, esta comparación numérica se puede hacer cuando tengo escalares. 3 menor que 4, etc. Pero no puedo comparar vectores, eso no existe. Entonces una estrategia muy simple es decir, bueno, vamos a definir una región en el espacio Rv, que es el espacio de color donde viven los posibles colores que tienen los píxeles. Y dentro de este espacio tridimensional vamos a establecer una región dentro de la cual tienen que caer los píxeles que se van a considerar como de una de las dos clases, como por ejemplo la clase objeto. Entonces, en este caso estoy definiendo una región de la manera más simple, que es una región tipo caja. Entonces se puede ver que lo que tengo que hacer es hacer comparaciones, umbralizaciones, de manera separada para cada uno de los canales. Entonces el rojo tiene que estar entre un R0 y un R1. El green tiene que estar entre un G0 y un G1. Tiene que estar en este intervalo. Y lo mismo para el blue, para no ensuciar tanto el gráfico, lo voy a dejar medio así. Entonces tiene que estar entre un B1 y un G0, que bueno, va a caer por ahí atrás. Entonces la umbralización sobre R la tengo que hacer fijándome que R0 sea menor que R y eso sea menor que R1. Y lo mismo para G, es 0 menor que el vector, que es la componente G, menor que R1. O sea, establezco los intervalos de rojo, verde y azul donde se tiene que cumplir, donde yo considero que está el color del objeto. P0 menor que blue, menor que blue, menor que B1. Entonces estoy haciendo, en realidad, dos umbralizaciones para cada canal. A cada canal, primero me fijo si está por arriba de un cierto valor y después si está por debajo. Entonces en realidad acá tengo dos umbralizaciones. Lo mismo para verde y lo mismo para azul. Y lo que salga de eso lo meto en un AND gigante, que se fije que se cumplan todas las umbralizaciones al mismo tiempo. O sea, todas estas tres condiciones. Y ahí obtengo true, por ejemplo, si, este, bueno, va a dar true si cae el color del píxel adentro de esta cajita. Este, en este caso vamos a llamarle true a lo que es la clase objeto. Lo hicimos hace un rato. Y false va a indicar si esto es fondo. Y entonces, ok, veníamos del ejemplo sencillo de umbralizar en escala de grises. Que puede funcionar muy bien cuando yo tengo una diferencia en gris muy marcada entre el frente y el fondo y esas cosas. Pero muchas veces uno va a querer segmentar algo un poquito más complicado, ¿no? Que hay que mezclar la información de color. Entonces, la manera más simple de dar un pasito y sofisticar el algoritmo es, bueno, poner las umbralizaciones pero por cada canal por separado. Y después juntar todo en un AND y buscar que las umbralizaciones sean verdadero, o sea, las condiciones sean verdadero para los tres canales al mismo tiempo. Y eso nos dice, bueno, estás detectando el objeto. Pero generalicemos un poco más ese concepto. Nosotros tenemos, por ejemplo, un color de referencia. Voy a llamarle a ese color de referencia C0. O sea, un vector en el espacio RGB, RGB, que puede ser, no sé, algún color que yo detecté en mi imagen y que sé que eso es lo que está asociado a mi objeto. Puede ser cualquier color adentro del cubo RGB, puede estar en cualquier lado. Y lo que voy a hacer es fijarme si los otros vectores, o sea, los colores de los píxeles de la imagen, están cerca o lejos de este C0. Entonces, si yo tengo otro vector, vector cualquiera, acá, lo que tengo que sacar es la distancia entre ellos, una distancia, y fijarme si esa distancia es mayor o menor que un umbral, pero en la distancia. Entonces, estoy dibujando este ferita acá, que tiene radio TH, o R, bueno, TH, el threshold, el umbral, ahora es el radio de una esfera imaginaria que está centrada en el color de referencia C0. Entonces, en este caso, lo que estoy haciendo es establecer una métrica, un criterio que me permite umbralizar, donde yo agarro R, E y B, y el vector tridimensional, lo resto de el color de referencia R0, E0 y B0, que es, esto es lo que quiso poner acá con el C0, y al final, vamos a hacer así. Lo voy a llamar, este vector va a ser R0, E0, B0. Ahí está. Este es el vector del color que nos sirve como referencia, es el centro de la esfera, y a esta diferencia le saco el módulo, el módulo al cuadrado, y lo que tengo que ver es que esto sea menor que el umbral este al cuadrado. Entonces, esta cuenta que estoy escribiendo acá, va a dar true o false. Esto da true o false. Algunas de las dos condiciones. Y verdadero, entonces quiere decir que el pixel que estoy mirando, que estoy analizando, está suficientemente cerca del color de referencia, y eso lo voy a considerar como que es parte del objeto. Lo que me dé falso, quiere decir que está más lejos que el color de referencia, y es el fondo. O para establecer un criterio, pero fíjense como ahora estamos hablando de algo un poquito más general, que solo hacer una umbralización. La umbralización es sacar la condición verdadera o falso, pero empieza a aparecer este paso intermedio, yo le pongo acá métrica, donde parto de la información que hay en la imagen, y le hago una cuenta ahora un poquito más complicada. Está bien, la cuenta que les estoy mostrando acá es simple, es la norma Euclidea, no tiene ningún misterio, todos la sabemos, no nos asusta, es muy fácil de entender. Pero el concepto es que acá yo puedo meter realmente cualquier cosa, esta métrica puede definirse, puede definirse ad hoc, o sea, la puedo definir según yo quiera para mi problema, puedo poner acá la cuenta que a mí se me ocurra ajustada exactamente al problema que yo quiero resolver, entonces por ahí en vez de una norma Euclida, puedo poner algo más no lineal, puedo hacer algo como que les voy a mostrar a continuación, por ejemplo, repasemos qué cosas vimos acá, en intensidad de gris es fácil, hacemos una umbralización, lo que es clarito pasa a ser frente o fondo, y lo demás, lo que es más oscuro, poner riesgo por debajo de un umbral, es la otra clasificación, listo, ningún misterio. Ahora puedo definir una región en RGB, o sea, puedo hacer una región tipo caja, entonces establezco criterios de umbral para cada canal por separado y después lo junto, hago la umbralización independiente para cada canal y después junto los criterios, o una métrica en el espacio tridimensional del color, en este caso nosotros vimos lo que es lo Euclido, pero uno puede inventar acá cualquier cosa, fíjense que lo que uno tiene que hacer es establecer un criterio de lo que significa el objeto, por ejemplo, otra idea puede ser usar el color del objeto, para lo cual algo fácil es RGB, RGB, paso al espacio HSV, del cual nosotros sabemos que Hue, Saturation y Value, el Hue, o sea el tinte, representa el color de alguna manera, entonces voy a usar solo el Hue y sobre esto hago una umbralización común, como la que hicimos para la imagen en intensidad gris, acá hacíamos y la imagen mayor que un umbral, entonces a esto le doy una umbralización y bueno y saco True o False, entonces acá hay un esquema muy simple, si yo sé que el objeto que me interesa tiene un color en específico y no me importa por ejemplo mirar la saturación, tampoco, solo el tinte, entonces hago una conversión a un espacio de color que es no lineal y sobre ese nuevo espacio hago una umbralización, o sea en este caso la métrica pasa a ser el Hue, esa es la métrica, entonces por eso yo pongo la clave está en la métrica porque es un concepto muy general hablar de una métrica y en realidad ahí adentro está metido el criterio que uno usa para definir qué es objeto y qué no, ahora les voy a mostrar una idea muy sencilla de cómo pasar de RGB a algo para detectar verde y vamos a vamos a pasar a otra cosa para detectar verde detectar verde se los muestro ahora en un segundo otra forma de establecer una métrica de qué es frente y qué es fondo es usar un parámetro externo además de poner un criterio de color donde uno pone un color de referencia uno también puede usar imágenes este patrón o referencia que uno tiene de otro lado entonces vamos a usar diferencias de imágenes para detectar movimiento en base a cosas que vimos las clases pasadas detectar movimiento y este lo último lo voy a mencionar pero no lo voy a mostrar nosotros sabemos que podemos calcular de una imagen sacarle el gradiente si esto lo voy a escribir cuál es la cuenta que tenemos que hacer tenemos que hacer una convolución con filtros de Sobel filtros de Sobel y de acá podemos sacar el módulo del gradiente módulo del gradiente el gradiente me representa básicamente que este qué tanto cambio de color hay en esa región local de la imagen y si sobre esto pongo una umbralización estoy detectando bordes o sea lo que estoy diciendo es lo que vimos la clase pasada si recuerdan es este yo puedo calcular el gradiente perdón el módulo del gradiente que me representa qué tan intenso sí qué tan pronunciada es la variación de color localmente y si yo pongo un umbral de corte sobre ese módulo entonces puedo decir para estos píxeles tienen suficiente variación de color como para decir che acá hay un borde y lo que no lo tiene eso no es borde entonces no lo voy a mostrar pero este acá tienen otro esquema como uno detecta este hace una umbralización para detectar bordes en este caso bien primer ejemplo ya sabemos que muchas películas para los efectos especiales usan pantallas verdes así que vamos a usar este caso como para analizar cómo separar los píxeles verdes de este de los actores ¿no? entonces el ejemplo perdón la estrategia más trivial miremos solo el canal verde o sea usemos en vez de hacer toda una métrica tridimensional qué sé yo olvidémonos de los canales rojo y azul y tomemos la imagen como si fuera de un solo canal que corresponde solo a lo verde bueno así se ve ok entonces acá vemos en intensidad de gris el canal verde solamente y le hago un histograma al canal verde se ve este pico gigante que corresponde a bueno a todo lo que está en la imagen acá muy clarito que son obviamente los píxeles de la pantalla verde ¿no? fijémonos cómo era la imagen original acá está todo este fondo verde ocupa un área muy muy grande en la imagen y es justamente lo que se ve en este pico yo a ojo puedo decir bueno como los actores que son lo que quiero separar del fondo verde tienen colores más oscuros entonces yo sé que claramente este es el fondo verde fondo verde y acá tengo en los píxeles más oscuros tengo a los actores bueno pongo un umbral de corte también definido en base a mi interpretación del histograma acá le pongo de valor 0.4 y el canal verde menor que ese umbral me devuelve esta matriz de true false donde false es todo lo que está en negro y true me da lo que está acá lo que se ve en estas manchas blancas es buena esta segmentación y es un comienzo pero no la verdad que no es muy buena fíjense cómo las caras desaparecieron las manos acá el agente Smith tiene la camisa blanca su mano su cara todo eso se confundió con el verde del fondo porque miremos de nuevo la imagen original entonces tenemos que está bien el fondo es un verde puro pero después que otros píxeles tienen la misma intensidad en el canal de verde que el verde puro bueno todo lo que es blanco miren esta mano que está saturada de blanco esta colchoneta que no habíamos prestado atención hasta ahora pero esta colchoneta es blanca no es verde sin embargo cuando yo me fijo en el canal verde solamente todas esas cosas que son blancas en la imagen se confunden con el fondo verde porque las dos cosas tienen la misma intensidad en el canal verde lo que pasa es que las cosas blancas además tienen algo en los otros dos canales que nosotros hemos descartado por ahora entonces este approach y es bastante limitado por eso vemos que acá se confunde con el fondo verde todo lo que es blanco y eso incluye partes de los actores que nosotros no queremos que se segmente como fondo así que está bien este enfoque es trivial es súper simple pero es bastante limitado entonces vamos a hacer algo un poquito más sofisticado nosotros tenemos lo voy a mostrar vamos a pasar a mostrar un poquito de código bien inventé esta imagen es una imagen ficticia de colores random o sea es una imagen de 10x10 píxeles donde cada píxel fue asignado dentro del cubo RGB un color cualquiera de manera aleatoria esto es una imagen bien ahora yo lo que puedo hacer con esta imagen es graficar en ese cubo RGB los valores de sus píxeles entonces ¿qué vemos acá? vemos como un ramillete de vectorcitos donde cada vector representa la coordenada tridimensional en el espacio 3D del color del píxel correspondiente entonces la imagen tenía 10x10 píxeles o sea 100 píxeles en total y acá lo que les estoy mostrando son 100 puntitos que conforman como una especie de nube y cada puntito es el vector del color del píxel que corresponde entonces en esta nube tridimensional que estamos viendo acá se conservó de la imagen original la información de color pero no la información espacial vemos toda esta nube pero no sabemos en qué parte de la imagen está cada píxel pero bueno como nosotros solo vamos a hacer algo en espacio de color por ahora nos interesa solo esto bueno entonces ¿qué pasa con el tema del verde en la pantalla? bueno este eje verde es el eje canónico a ver x es rojo y es verde z es el azul entonces el eje canónico y vendría a ser este el verde puro y yo lo que quiero es segmentar de todos los píxeles que están en la nubecita lo que estén más cerca del verde puro entonces lo que básicamente estoy queriendo hacer es los píxeles que no solo tienen una componente de verde muy grande sino lo que además tienen componentes de rojo y componente de azul este perdón digo de nuevo quiero tomar segmentar los píxeles que que están cerca del verde puro y los que están cerca del verde puro no pueden tener una componente grande de rojo y de azul ¿si? o sea yo quiero penalizar los píxeles que se alejan ¿si? en la coordenada x y en la coordenada z de este vector de acá una manera puede ser pensando en lo que mostré en hace dos diapositivas es usando una enorme euclida pero vamos a ver una forma más simple ¿si? básicamente tenemos que interpretar que dentro del cubo RGB nosotros estamos restringidos ¿si? a esta cajita no nos podemos salir del cubo RGB entonces una forma fácil de saber que vectores están más cerca del vector verde puro es fijarnos los que están más en la dirección hacia abajo y hacia la derecha ¿si? así en esta perspectiva que estamos mirando yo tengo que fijarme que vectores se acercan se proyectan más hacia esta esquina del cubo entonces una manera de hacer eso es hacer una transformación lineal vamos a definir una transformación que toma el vector RGB ¿si? y lo proyecta sobre otro vector un vector de referencia que tiene coordenadas menos 1 2 menos 1 ¿si? hace el producto punto entre este vector que me estoy inventando ahora y el vector de color ¿qué tiene de interesante este vector de referencia que estoy tomando? bueno que justamente penaliza todo lo que tiene componentes de rojo y de azul y premia de alguna manera lo que tiene mucha componente de verde y esto tiene una interpretación geométrica en 3D acá estoy mostrando lo mismo de recién pero grafico para tener referencia el vector en negro que es este vector de referencia entonces ahora estoy queriendo hacer el producto punto entre cada uno de los vectores del ramillete de los píxeles sobre el vector de referencia este vector de referencia tiene una dirección especial tal que los puntos dentro del cubo RGB que tienen una proyección sobre esta dirección mayor los que tienen mayor proyección son aquellos que caen más cerca de esta esquina del cubo y ese es el objetivo de lo que queremos hacer se nota fácilmente ¿no? y si lo oriento de la manera adecuada se va a notar eso pero bueno entonces yo lo que puedo hacer es perdón agarrar cada uno de estos vectores que está acá ¿sí? por ejemplo este y proyectarlo sobre este sobre el vector de referencia hacer una proyección con un producto punto ¿sí? que es lo que estamos viendo acá y eso nos da lo que se llama índice de exceso de verde ¿sí? que es una métrica muy útil y muy fácil de hacer porque es un producto lineal no más para detectar cosas verdes por ejemplo plantas además de pantallas verdes obviamente para el cine pantallas verdes el tema de detectar plantas es bastante útil porque en el agro muchas veces uno quiere procesar una imagen y encontrar las cosas que son planta y separarla de las cosas que son no sé la tierra marrón y esas cosas entonces vamos a voy a mostrar más o menos lo que da eso y ahí está entonces ahora agarré todos los puntitos y marqué cómo sería la dirección en la que se proyectan sobre la recta esta de referencia fíjense cómo entonces todos los puntos que están en el cubo RGB les puedo graficar así con línea punteada cómo sería su proyección su sombra sobre el vector de referencia entonces esa proyección es en la dirección perpendicular al vector de referencia y más o menos van viendo ahí cómo cae claramente dentro del cubo RGB los vectores que tienen una mejor proyección los que caen más en la dirección positiva del vector negro son aquellos que están más cerca de este corner de la esquinita del verde puro entonces yo puedo calcular como dije recién esa proyección y usarla como mi métrica para saber qué cosa es verde puro y qué cosas no y como ahora estoy penalizando las cosas que se alejan de este cuadrado de este perdón de esta esquina del cubo como por ejemplo el blanco el blanco absoluto no va a tener tan buena proyección como el verde puro ah entonces por ahí viene la cuestión ahora voy a mostrar entonces lo que da lo que da eso bueno entonces tenemos la imagen original es la que mostré hace un ratito y ahora lo que estoy mostrando en escala de grises acá a la derecha es una imagen donde a cada píxel se le asignó el valor de su proyección entonces si se fijan acá abajo este número que está acá indica el número que está contenido dentro del píxel que estoy graficando entonces fíjense lo que da muy negro da valores menos 0,6 menos 0,7 menos 0,7 de nuevo y estos píxeles quedan muy oscuros en el índice de exceso de verde cuáles son y son estos colores medio fucsia que están evidentemente muy lejos del verde pero miremos a ver este otro de acá da 0,7 en esta métrica de índice de exceso de verde y este píxel de acá cuál es en la imagen original es este que es un verde muy puro muy bueno entonces se acerca bastante a lo que yo quería y fijémonos en la imagen original si hay algo que sea muy blanco como este por ejemplo como para fijarnos a ver si es suficientemente verde o perdón si la métrica lo está discriminando bien este píxel de acá que creo que el más clarito que estoy pudiendo ver así a ojo es el que estoy señalando acá en la imagen de la derecha y fíjense que no tiene una proyección tan buena si comprobamos acá en el valor que nos devuelve Matplotlib me dice que tiene 0 más o menos de proyección de índice de exceso de verde mientras que el píxel de al lado que es mucho más verde tiene 0.5 o sea hay mucha diferencia entonces estamos viendo que esta métrica discrimina muy bien este las cosas que son blancas de las que son verdes puras que es un poco lo que queríamos hacer con el ejemplo de Matrix si bien entonces apliquemos esto a la imagen de recién bueno y acá podemos ver como el fondo verde sigue teniendo colores claritos en esta matriz ah perdón acá estoy mostrando el índice de exceso de verde entonces es una matriz que la muestra en escala de grises y tiene el escalar que resulta de hacer esta cuenta y ahora es una matriz de un solo canal este cuyo canal en realidad no representa un color pero bueno es un escalar y lo estoy mostrando en escala de grises bueno ahora los los actores están ya no tienen huecos si ahora son todos de un color mucho más oscuro inclusive las cosas que son blancas como la colchoneta blanca acá se ve bien oscura cuando en realidad el fondo verde que es un verde puro se ve bien clarito entonces hay un contraste mucho mejor entre los objetos de interés y el fondo si le hago el histograma a la matriz de índice de exceso de verde veo que tengo acá obviamente los objetos que tienen un muy bajo valor de índice de exceso de verde porque los objetos que estoy poniendo en la imagen no son verdes y después acá tengo el fondo claramente esta montañita acá del objeto es bastante grande porque la colchoneta contribuye bastante a sumar ahí porque tiene muchos píxeles tiene un área grande entonces por eso se ve tan grande esta montañita pero en sí lo que me interesa a mí son los dos actores y fíjense como ahora cuando haga la umbralización pongo un umbral también de nuevo puesto a ojo 0,5 fíjense como queda ahora ya no tiene huecos mucho mejor y fíjense las manos la cara está todo mucho mejor segmentado inclusive se ven detalles que antes habían desaparecido los dedos acá se ve el perfil de la nariz cosas que hace un rato mira lo que daba hubo una mejora muy grande en la calidad de la segmentación usando el índice de exceso de verde y todo eso haciendo una cuenta muy simple o sea esto es una cuenta un producto punto no tengo que sacar una norma Euclidean ni nada ¿por qué? porque bueno básicamente lo que estoy haciendo es definiendo una dirección preferencial ¿sí? y establezco esta métrica que se llama índice de exceso de verde la cuenta de la métrica es este producto punto y si yo le tuviera que dibujar curvas de nivel a la métrica en el espacio tridimensional las curvas de nivel son como planos que cortan así ¿sí? y se favorece lo que se mueve para allá ¿sí? ¿por qué? bueno o sea estoy queriendo dibujar así muy rápidamente los planos que son perpendiculares a este vector de referencia menos uno dos menos uno y todas las cosas que estén acercándose para la esquina de verde puro eso va a dar una métrica mucho más grande ¿sí? es una cuenta muy sencilla bueno voy a cambiar de ejemplo voy a hablar de movimiento ya habíamos visto la clase pasada o alguna de las clases pasadas como calcular el este el modelo frente fondo entonces teníamos un stream de video ¿no? que nos venía dando frames ¿sí? tenemos por ejemplo el frame y menos uno después de unos milisegundos el video nos escupe el frame yésimo después de un par de milisegundos nos da el otro frame y así es una secuencia de imágenes es un video f y más uno ¿sí? y nosotros veníamos calculando además un modelo de fondo entonces veníamos en paralelo a ir recibiendo todos los frames veníamos calculando lo voy a poner b minúscula pi menos uno que es una matriz ideal que representa lo que vendrían a ser los objetos estáticos en la escena ¿cómo la veníamos calculando? de manera iterativa entonces teníamos una combinamos con una suma pesada combinamos el frame que estaba pesado con el parámetro alfa y el modelo de fondo anterior se pesaba con uno menos alfa entonces era una suma pesada entre el modelo de fondo anterior y este el frame que se captura y eso nos da el modelo de fondo actualizado a y ahí está bien b sub i bueno y lo mismo lo tenía que hacer una vez más entonces esto se combina para dar el nuevo modelo de fondo p sub i más uno se combina pesando el modelo de fondo iésimo con uno menos alfa con el frame que corresponde que tiene un peso alfa un alfa bueno y así ¿si? esto continúa de manera iterativa y otra de las cosas que vimos es que si si el modelo de fondo se supone que representa las cosas estáticas y la imagen tiene todo lo estático y lo no estático entonces algo muy simple que uno puede hacer es agarrar vamos a correr un poquito el diagrama uno puede tomar por ejemplo el modelo de fondo y restarle o hacer la diferencia con el frame y eso se supone que nos devuelve algo que tiene que supone el movimiento o las cosas que están en movimiento ¿si? si uno hace esta diferencia entonces vamos a ver cómo hacer eso ya habíamos visto un poquito eso pero ahora vamos a tratar de meter el concepto de una métrica y después una umbralización para que de acá salga una segmentación del movimiento ¿si? entonces uno pueda tener una mancha segmentada una región que yo sé que está asociada al movimiento vamos a hacer eso abro el spider vamos a usar el mismo script que veníamos usando que les mostré antes para capturar la cámara entonces cargo numpy y opencb este le llamo cq es el el código para cuitear para salir de las ventanitas de opencb bueno entonces vamos a hacer una abrir la cámara acá les voy a configurar el tamaño de la imagen que quiero ver por una cuestión de comodidad y bueno voy a empezar a leer los frames acá ya estoy definiendo los parámetros alfa y uno menos alfa que voy a usar para la segmentación frente fondo que es algo que ya expliqué en la clase anterior y voy a inicializar el modelo de fondo como el frame que se tiene en primer momento entonces voy a correr este pedazo de código y debería levantarse ahí está modelo de fondo y el frame actual entonces tenemos a la izquierda el frame actual y a la derecha el modelo de fondo que como verán se actualiza con un cierto delay la cuestión es esto ya lo sabemos ahora voy a escribir cómo calcular la diferencia entre las dos tenemos el fondo y el frame estas dos variables vamos a hacer un poquito de zoom para que se vea más estas dos variables frame y fondo y voy a calcular la diferencia simplemente restando fondo menos frame voy a correr esta para hacer el debuggeo antes de mandarme a correr todo el código voy a correr solo esta línea con f9 para ver lo que da la variable acuérdense que como yo venía loopeando y recién en el pequeño pedacito del video que les mostré estábamos adentro de este while entonces acá en la consola quedaron cargadas las variables por ejemplo frame quedó en su último valor que fue usado y lo mismo para la variable fondo entonces algunas primeras cuentas rápidas ya las puedo hacer usando estas variables que quedaron cargadas sin tener que correr todo el programa de nuevo que así es mucho más práctico fíjense una cosa ya estoy viendo que la variable frame es un array wind8 de tres canales como era de esperarse porque eso es lo que me devuelve OpenCV y después el modelo de fondo también tiene tres canales pero esto es punto flotante y acuérdense que es deseable que el modelo de fondo se mantenga siendo punto flotante todo el tiempo y cuando yo recién lo voy a mostrar con el impshow lo casteo pero sin pisarlo como wind8 para que OpenCV lo pueda mostrar correctamente bueno si yo hago esta diferencia voy a correr esta línea ahí corrió que es differ bueno differ son números punto flotante por supuesto porque hacer la diferencia de algo flotante y wind8 o Python automáticamente castea el resultado como flotante pero fíjense que ahora obviamente tenemos cosas negativas tenemos cosas negativas y positivas ¿por qué? y bueno porque estoy restando algunas cosas van a dar negativas si yo casteo esto como wind8 va a dar algo medio raro no sé si va a funcionar lo voy a mostrar a ver qué pasa voy a hacer differ differ llamarle distinto a esto diferencia vamos a ver qué da esto chan chan ahí está algo que no tiene sentido obviamente al hacer la diferencia los números negativos después son casteados como wind8 y eso hace overflow entonces aparecen como si fuera este números muy muy brillantes ¿si? con este valores saturados de rojo verde y azul en algunos casos da blanco y en otros casos da o verde o rojo o azul o ciano o magenta y esas cosas igual ya estamos viendo que por más que esto sea algo que no está no está bien hecha la cuenta y este overflow me va a romper todo y lo tengo que arreglar algo está algo está dando ya estamos viendo que las regiones donde todo está quieto ¿si? parecen dar toda esta cosa negra de alrededor lo que tenemos que hacer es entonces graficar la diferencia entre frente y fondo pero usando algo un poco más inteligente que simplemente tratar de castear con wind8 cosas que dan positivas y negativas y etc entonces vamos a ver cómo podemos hacer eso una forma muy fácil es que la diferencia sea en realidad a un escalar en vez de tratar de dejar por separado lo que la resta entre canales rojo, verde y azul porque esta resta es elementwise en las matrices entonces no estoy combinando las diferencias rojo, verde y azul la estoy restando por separado cada canal y eso lo guardo acá entonces vamos a hacer calcularle la norma en el espacio de color a la diferencia np.linal.norm del array differ en el eje de color que es el de índice 2 vamos a correr este pedazo de código y ahora estamos viendo algo en escala de grises interesante no solo eso sino que ahora se ve mucho más estable y ahora estamos usando una métrica que es más adecuada porque estoy unificando las diferencias en rojo, verde y azul en una sola en un solo escalar que es el módulo de esa diferencia y eso me da algo que se comporta mucho mejor que dejar los tres por separado entonces ya se ve como negro es el fondo que da algo estático donde los píxeles frame a frame son iguales al modelo de fondo entonces eso da un módulo de la diferencia casi cero mientras que da algo bastante blanco todo lo que se está moviendo todo eso da algo bastante brillante en la métrica esta que acabamos de inventar que es el módulo de la diferencia entre el frame y el modelo de fondo entonces ya vamos por buen camino se parece un poco al ejemplo del índice de exceso de verde solo que ahora en vez de índice de exceso de verde es el módulo de la diferencia entre el modelo de fondo y el frame entonces lo único que nos falta hacer es ahora umbralizar lo que puedo hacer es voy a cambiar un poco la constante de tiempo voy a poner un poquito más chica cinco veces más chica como para que le explique un poco mejor bueno vamos a mostrar que da bueno el problema de haber cambiado esa constante de tiempo es que ahora el modelo de fondo quedó muy fijo a lo que es el primer frame de muestra entonces este va a ser un poco más difícil va a haber que esperar más tiempo a que se adapte ¿sí? tras tanto cosas como esto por más que yo los deje quietas varios segundos siguen siendo tomadas como como objeto como objeto en movimiento ¿sí? es bastante deseable bueno y de nuevo lo único que nos falta hacer es poner un umbral voy a salir de acá y ¿cómo ponemos un umbral a esta métrica que acabamos de inventar? en vez de ser el índice de exceso de verde es el módulo de esta diferencia bueno para mí la manera más fácil es primero mostrar este lo que sería un histograma esto voy a cerrar las ventanitas hace un ratito entonces vamos a hacer un histograma de esto para tener una idea de dónde están los valores plt.ist y acá pongo differ o le pongo un placer un reshape o sea les doy un un vector donde está donde la perdón el array differ digamos es una matriz de dos dimensiones pero yo para calcular el histograma se lo tengo que pasar como un vector y acá viene lo voy a poner un poquito más fino esto voy a poner 200 bins ahí está bueno ahí se pueden ver un poco mejor entonces tenemos obviamente un pico muy grande en lo que es el fondo y después acá hay algunas estructuras no sé bien qué significa todo esto uno podría ponerse a tratar de analizar qué son vamos a hacer plt.figure para hacer una figura nueva y ahora plt.imshow o sea voy a mostrar acá el array perdón la imagen que representa el módulo de la diferencia para compararlo un poco con lo que da el histograma a ver si podemos interpretar más o menos cómo es la cuestión entonces valores fíjense en la esquinita acá donde matplotlib me muestra los valores que hay en cada en cada elemento de la imagen ¿sí? donde esto oscuro da alrededor de 2 4 7 mientras que acá donde da muy muy clarito se va a 200 o menos y por ejemplo esta mancha ¿sí? que quedó acá de mi brazo que quizás no sea deseable que sea detectada como objeto esta mancha da 37 ¿sí? o sea corresponde a esta lomita del histograma entonces si yo no quiero que esta mancha sea parte de los objetos en movimiento voy a tener que poner un umbral que la deje abajo entonces ¿cómo hago eso? bueno una manera es poner el umbral más bien acá como en el 50 entonces vamos a probar de poner un umbral de 50 acá defino un threshold de 50 vamos a hacer differ igual a lo voy a pisar ¿sí? porque es lo más lo más cómodo y que sea true todo lo que esté por arriba de ese umbral ¿sí? entonces lo que recién recién veíamos como un escalar ahora va a ser comparado con el umbral y lo que esté por arriba va a ser true y va a ser tomado como los objetos en movimiento ¿qué está pasando? ah ya sé differ es algo es true false pero si yo lo casteo como int 8 f9 repito esto da ceros pero da 1 donde es true y yo no quiero que lo true de 1 sino quiero que de 255 para poder mostrarlo bien entonces voy a hacer acá lo multiplico por 255 y después lo castigo como un int 8 y ahí va a quedar como blanco ahí está perfecto bueno y ahí tienen fácil voy a hacer una cosa voy a empezar de nuevo todo esto pero para el primer frame cuando corra el código me voy a correr de la cámara si no me ve así no queda no quedo yo impreso en la primer en el primer fotograma ahí contaminando lo que es el modelo de fondo así que vamos a salir de acá me corro para que la cámara no me vea ahí va de nuevo perfecto y ahora el modelo de fondo no me tiene a mí ahí pegado bueno voy a ir apareciendo de a poco realmente el modelo de fondo se va adaptando pero fíjense como ahora yo como objeto de movimiento estoy mucho mejor detectado bueno tenemos un ejemplo muy simple esto ya nos da la pauta de que hay que seguir haciendo cosas o sea esta forma de detectar movimiento es muy simple pero fíjense todo el ruido que tiene hay detecciones espurias todo el tiempo además de de lo que es en sí el modelo de background foreground es tan simple como hacer un filtro pasa abajo y que debería uno sofisticarlo y hacer algo un poquito más inteligente digamos porque esto es un filtro bastante bastante bruto muy poco inteligente además de eso la detección en sí tiene un umbral tal que hay cosas que constantemente están subiendo y bajando del umbral entonces aparecen ruidos todos estos bordes no están muy bien definidos entonces ya nos da la pauta de que vamos a tener que hacer un poco más además de detectar una región hay que pegarle una limpieza a la umbralización que son cosas que vamos a ver en las clases que vienen salimos de acá volvemos a las diapos bueno resumen de la clase de hoy entonces vimos lo que es segmentar que es separar una imagen en regiones y que cada región tenga su clase todo lo que vemos hoy es para clasificaciones binarias pero uno lo puede extender a clasificaciones de todas las clases que sean necesarias pero lo importante de esto es que hay que establecer un criterio o métrica esto es muy importante y en realidad acá es donde se va todo el laburo de clasificación en general en definir esta métrica saber cómo calcularla y que sea robusta y todas esas cosas y bueno les mostré un par de ejemplos en escala de grises es trivial si la foto está bien sacada la iluminación está resuelta uno puede calcular además la distancia a un color de referencia si uno sabe que el objeto de interés tiene un color más o menos constante uno puede poner un umbral entre ese color y los demás vimos el caso de índice de exceso de verde con la foto de matrix pero se puede usar también para detectar vegetación que eso es bastante útil en el agro y otro ejemplo es para detectar movimiento como haciendo diferencia de frames así que bueno listo por ahí un par de jada y un par de mante está bien porque la foto se lo sujeta